Al sobrevivir podrá redesplegarse ¡No he hecho! ¡He matado a uno! El objetivo de la recompensa ha caído ¡Viene! ¡No esas tenemos! Tu compañero tiene permiso para redesplegarse ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, va, va! ¡Voy a atacarme! ¡Venga, va! ¡Voy a atacarme! Sigo con vida ¡Uff! ¡Mierda! Por la derecha ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Hay uno aquí a la derecha Lo estoy diciendo... ¿What? Bien, bien, bien ¡Fugiste! Hay dos, yo tengo en la derecha ¡No me hago un calantoso! ¡No me hacen falta! ¡Mierda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Futa madre! ¡Vamos aquí! ¡Iliminao! ¡A otro, otro, otro! ¡A otro, otro! ¡Espérate! ¡Qué cosa me ha matado! ¡Ese es un hacker, mira! ¡Un buido hacker! ¡Es barato! y 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 amenaza 3 y 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